¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver un tema relacionado a los alimentos. De forma concreta vamos a ver la procedencia del pago retroactivo de pensión alimenticia, así que comenzamos. Pues bien, comencemos por saber que la pensión alimenticia es de acuerdo a su definición doctrinal el derecho que tienen los acreedores alimentarios para obtener de sus ascendientes u otros parientes obligados conforme la ley, aquello que le es indispensable no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida. Al respecto te recomiendo que veas el video en el canal respecto de los alimentos. Dado que este video será dedicado a la reclamación retroactiva de alimentos, veremos la tesis que hace posible su reclamo, así como los detalles de los requisitos que establece para su procedencia. La tesis que principalmente se ha manejado para un reclamo retroactivo de pensión alimenticia es aquella de rubro, alimentos, elementos que el juzgador debe considerar para calcular el cuantum de la pensión alimenticia cuando la obligación debe retrotraerse al momento del nacimiento del menor. Esta tesis, cuyo texto les dejo completo en la transcripción, establece dos premisas para determinar la procedencia y cuantía de la pensión alimenticia. 1. Si existió conocimiento previo de su obligación y 2. La buena o mala fe del deudor alimentario. Respecto a la primera, la corte establece que si el deudor desconocía la existencia de su obligación, no puede atribuirse que quiso incumplir con su obligación alimentaria, ya que en este caso particular no se puede cumplir con una obligación que se ignora, por lo que desde el punto de vista de un proceso en el que se reclama una pensión retroactiva, se debe determinar y acreditar con medios idóneos si el deudor tenía conocimiento previo de su obligación o no. 2. Y respecto de la buena o mala fe del deudor alimentario, determina la tesis que ésta debe establecerse en función a la colaboración que tuvo el deudor alimentario en relación a la determinación de la filiación, es decir, si el deudor alimentario colaboró desde el conocimiento de la paternidad y durante el proceso no se dispuso a retrasar el juicio, como por ejemplo al no colaborar en la muestra de ADN para la pericial necesaria en un caso de reconocimiento de paternidad. Es por esto que este tipo de procesos y reclamaciones retroactivas tienen como fuente principal los procesos de reconocimiento de paternidad, ya que es donde puede determinarse que la obligación alimentaria podría haber sido omitida desde el nacimiento del menor. Caso contrario en un ejemplo como en el que ambos padres viven juntos para posteriormente separarse, donde se entiende que la pensión alimenticia fue cubierta mientras cohabitaron deudores y acreedores. Y bueno, por este video sería todo, si te gustó y fue de utilidad no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.